En medio de empujones, arrestos y palabras fuera de contexto, fue aplazada este viernes la audiencia preliminar contra dos acusados de matar de varios disparos a un joven en un hecho ocurrido en el municipio de Pimentel. El incidente se produjo luego de que la audiencia contra los hermanos Hanlet García Antigua y Joel Arizmendi García Antigua, alias Moreno, fuera aplazada por falta de comparecencia de uno de los imputados. Situación que generó impotencia en los familiares presentes, incluyendo la madre del hoy obseso y un hermano. Fíjate, uno de los imputados no lo trajeron por asunto táctico prácticamente de los abogados de la defensa, con el propósito de extender lo que es la audiencia preliminar y así poder llegar al año y tratar de optar por una garantía económica. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los familiares sintieron impotencia por ese aplazamiento y simplemente uno de los hermanos del obseso estaba hablándole a la magistrada simplemente y la policía lo que hizo fue que tomó represalia en contra del muchacho sin ningún tipo de derecho. En el hecho suscitado entre familiares de la víctima y agentes policiales, fue arrestada Altagraz Enríquez y un hermano del hoy obseso. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.